Preservar el diálogo como factor de convivencia y progreso y no dar ni un paso atrás. Es lo que el presidente de la Junta ha pedido a todos los presentes en su último discurso del Día de la Comunidad. Estoy seguro de que no vamos a dar ni un paso atrás en la apuesta que aquí hemos hecho por garantizar la cohesión y equilibrio de nuestra sociedad, de nuestras personas, de nuestras familias. Reclamó una Castilla y León que siga siendo leal al proyecto de una España constitucional y al autonomismo útil. Una comunidad, dijo, respetada e integrada, capaz de hacer frente a sus retos. Ha sido un enorme privilegio que nunca podré agradecer suficiente recibir tanto afecto, tanta confianza y hasta tanta comprensión por los errores cometidos. El Premio de las Letras y el Premio de Ciencias Sociales y Humanidades reclamaron poner en valor la palabra y trabajar juntos contra la despoblación. Cada uno de nosotros, desde nuestra responsabilidad y desde nuestra labor, hemos de contribuir para que aquí, en nuestra tierra, haya vida. No perdamos la cultura primigenia que anida en el castellano de nuestras tierras. No permitamos también la despoblación de las palabras. El Premio Castilla y León son también el Museo Nacional de Escultura, la Asociación Castellano y Leonesa de Ayuda a la Drogadicción, ACLAB, el Catedrático de Química Inorgánica Vicente Rívez y el Piragismo de Castilla y León.